Oh Señor, te pido humildemente que me protejas este día. Protégeme de algún golpe, protégeme de alguna caída. Protege a mis compañeros y también te pido por todos los que trabajan, arriesgando su integridad para llevar bienestar a sus familias. Protege a todos los que trabajamos para cumplir con tu mandato, para cumplir con nuestras obligaciones y deberes. Líbranos del mal y ayúdanos a ser mejores. Dame sabiduría para liderar a mi gente. Para ayudar y apoyar a mis compañeros y colegas que necesiten mi ayuda. Ayúdanos a llegar a salvo a nuestros hogares, a regresar cada día con nuestros seres queridos, poder abrazarlos y decirles cuánto los queremos. Y si este es mi último día, si este es el día que me has de llamar a rendirte cuentas, cuando abras la puerta, Señor, te pido que le des mucha resignación a mi familia, y que sea tu voluntad. Amén.